Música Pues mira, aunque mucha gente piensa que empecé en los caries, realmente la primera vez que me metí fue a escondidas de mi padre, por cierto, con un volvaje en siroco en un rally de promoción. No llevábamos barra ni mono, sino un casco, creo, y poco más. Íbamos segundos además, nos iba saliendo bien hasta que volcamos, nos salimos, no me acuerdo muy bien. Luego ya hicimos otra vez el segundo rally de promoción, luego ya hice Tamaimo, hice Wimmer y ya con el volvaje en siroco, siempre con un volvaje en siroco de serie. No se veía, no, todo el mundo le llamaba la atención. Incluso me acuerdo que la subida de Tamaimo corrió Juan Fernández con la barqueta. En esa época, por lo visto, tenía él, era representante de Volkswagen en Cataluña y fue a dar conmigo y me preguntó que qué me parecía. Claro, yo alucinando, Juan Fernández me estuviera preguntando a mí y me llamó la atención. Y bueno, luego ya sí es verdad que pasamos al Oscar a los dos y medio y ahí hicimos unas cuantas temporadas, paramos un tiempo. Y nada, luego él nos dio por volver con el Lancia que compramos entre Ramón Rodríguez, lo compramos en Las Palmas, él lo preparó y hicimos unas cuantas carreras en Las Palmas y en Tamaimo. Teníamos por medio de Lolo también, el de la octava, que nos consiguió material bastante bueno y el coche iba bastante bien, quedamos quinto de la general con dos barquetas en aquella época en Tamaimo. Siempre me centré en la montaña. Cuando compré el ZX, estuve a punto de hacer un rally, pero no cuajó la cosa. Después del Lancia vino la barqueta de casualidad, que claro, fue una etapa increíble porque ganábamos campeonatos de Las Palmas, sus campeones aquí. Y bueno, era con la barqueta, pero bueno, como decía Toñi Ponce una vez, hay que llevarla, para ganar también hay que llevar la barqueta. Y bueno, fue una época bonita. La barqueta la compré o la traté con Luis Bonzón cenando en casa de Ricardo Avero. Nos llamó Ricardo, no sé por qué, yo no sé si Luis y Ricardo tenían algo preparado. Pero no, Luis llamó esa noche, estábamos cenando en casa de Ricardo y le dije a Luis Bonzón que sí. Y al día siguiente estaba aquí con la barqueta. Bueno, estaba él aquí, la barqueta estaba en los garajes de Goyo Picard, creo. Y nada, llegamos a un acuerdo y ese mismo día entré por mi casa con la barqueta, que casi me matan, pero bueno. Ese hijo, Eliseo el Mayor, que tú lo conoces, no quiso, estuvo en los cars, era bueno, se le daba muy bien. Era un tío muy fino conduciendo y tal, pero no quiso entrar en la competición. Y el pequeño sí, es muy bueno también, está muy metido en el karting ahora, no corriendo, pero sí está yendo al Campeonato de España en el equipo de Dimitri. Con Dimitri va de asistencia y está viviendo unas experiencias muy buenas ahora en los Campeonatos de España. Le gusta, le hubiera gustado correr, era más agresivo que el hermano, bastante más agresivo que el hermano y hubiera sido muy bueno. Y me gustaría probar un coche, sí, claro, si tuviera la oportunidad, sin dudarlo, nada. No, ya incluso hace poco estuve reunido en una comida y hubo gente que estaba haciendo rally de esto de regularidad y tal, pero no, no. Yo la verdad que tuve que correr, corrí, coincidí con pilotos y gracias a este deporte hice tantos amigos buenos. Juan Luis Cruz, Miguel Cruz, Félix Brito fue un amigo, es un amigo increíble. Conocerlos a ustedes, a muchos pilotos, Melchior Dávila. Para mí fue un honor porque para mí eran pilotos que yo veía corriendo y que yo pensé que nunca iba a poder estar con ellos. Bueno, yo alucinaba cuando me pedían autógrafos o fotos y cómo me aplaudían, cómo animaban la afición de Canarias. Está claro que no hay duda de que es de la mejor del mundo. Pues nada, que me alegro mucho que después de tantos años, porque hace ya desde el año 2000, ya dejamos las carreras con el SEA León de Antonio Ortega. Hicimos el campeonato de circuito y bueno, estar aquí después de tantos años contigo, que tú fuiste el primero que me entrevistó cuando compré la barqueta. En Tacoronde, en una tele, la primera televisión que tú empezaste. Y estar hoy y tantos años después juntos aquí, pues se agradece, se agradece mucho.